Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Hoggy! 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 Así es como preparamos la mochila, la mochila. Así es como preparamos para ir a la escuela. La mochila, la mochila a preparar. ¿Estás listo? ¡Sí! Así es como subimos al bus, al autobús, al autobús. Así es como subimos al bus antes de ir a la escuela. Al autobús, al autobús, así subir. No olvides tu cinturón de seguridad. ¡Ok! ¡Gracias! Así es como saludamos, saludamos, saludamos. Así es como saludamos. Al ir a la escuela, a saludar, a saludar. ¡Hola! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así aprendemos a leer, a leer, a leer. ¡A leer! Así aprendemos a leer en la escuela. A leer, a leer, A, B, C. ¿Sabes qué letra sigue? Mmm... D. Así es como jugamos, jugamos, jugamos. Así es como jugamos, en la escuela. A jugar, a jugar, a jugar. ¡Esto es muy divertido! Así es como ordenamos, ordenamos, ordenamos. Así es como ordenamos, antes de ir a la casa. A ordenar, a ordenar, a ordenar. ¡Todo está ordenado! La, 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 la. ¡Busca Hockey en Español en YouTube!